Desde el Partido Popular, una vez más, una vez más, hemos de denunciar la catastrófica situación que está padeciendo nuestra ciudad en el ámbito educativo. Y esto es lamentable que otra vez nuevamente debamos denunciar esto. Debemos decir que la señora Treviño, la consejera de Educación, Cultura e Igualdad, está llevando una labor muy, muy deficiente al frente de este área tan importante. Sabemos, sabemos, nos consta que a esta señora no le gustan las críticas, pero debe asumirlas, debe rectificar y debe intentar mejorar. Es inaudita e insostenible la situación que se está generando en nuestra ciudad. Y esto no son críticas del Partido Popular, no son solo críticas del Partido Popular, sino de los propios centros educativos. Estamos ante un hecho insólito, histórico y muy lamentable. 12 centros públicos, de un total de 14 que existen en nuestra ciudad, 12, prácticamente un pleno lo que ha hecho, denuncian un agravio comparativo, denuncian un retraso injustificable en las actuaciones de esta señora. Y esto, como decía, es la primera vez, es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que ocurre algo absolutamente indignante. Prácticamente todos los centros públicos están protestando contra la responsable del área, la señora Treviño. Por tanto, estamos ante una situación inaudita, inaudita, como ya he dicho la primera vez en la historia. Desde el Ejecutivo de Juan José Inbroda siempre hemos velado y siempre hemos cuidado con absoluta responsabilidad el ámbito educativo, porque es una materia esencial y es una materia muy sensible y muy importante. De hecho, bajo la dirección de Antonio Miranda, el anterior consejero, se creó un sistema justo y equitativo de reparto entre los distintos centros que compone nuestra ciudad y nunca, nunca ha habido la mayor queja, protesta o el mayor problema. Además de que, evidentemente, había una comunicación constante, fluida, un seguimiento de los temas, absolutamente eficiente para paliar y solventar cualquier cuestión. Esa comunicación no solo se daba con la propia Dirección Provincial de Educación, sino con todos los centros, con todos los directores de los centros educativos de nuestra ciudad. Por tanto, es más que evidente que algo falla aquí, cuando esta consejera, la señora Treviño, ha dado lugar a esa reclamación masiva e indignada de la comunidad educativa. Y no ha sido, y no ha sido hasta ese momento, que esto es lo más grave, cuando se forma ese revuelo mediático, no ha sido hasta ese momento cuando se ha adignado a sentarse con los responsables de los centros, que es precisamente lo que hoy nos contaba en rueda de prensa. Señora Treviño está actuando como una mala estudiante, que suspende, lo deja todo para septiembre y encima se congratula de sus malos resultados. Por tanto, como ven, es notoria su descoordinación con los propios centros educativos, algo que es absolutamente elemental para una responsabilidad de calado, como la que esta señora tiene, bajo el área responsable del área de educación. Además, descoordinación también con la propia Dirección Provincial de Educación. Recordemos que el área de educación ha recibido un total de 7 millones de euros para repartir por la crisis del COVID, dentro de los cuales se iba a destinar 1.700.000 a vencer la brecha digital para la adquisición de diverso material informático. Pues bien, tal y como hemos denunciado, en lugar de haber hecho un convenio o una contratación mayor, se creó un sistema de subvenciones al margen y de forma descoordinada del propio Gobierno de la Nación. Digo esto porque después de crearlo, después de trasladar estas subvenciones a los centros, es la propia intervención de Hacienda del Estado quien le tumba este recurso. Una buena coordinación, un seguimiento del tema habría evitado todo esto. Pero cuando se deja todo para el último momento, cuando se actúa como una mala estudiante, ocurren estas cosas. Finalmente se ven abocados a recurrir a una contratación menor, a una contratación menor que no va a solventar las inmensas problemáticas de los distintos centros y que además se ve agravada con el hecho de que muchos, muchos de los centros de nuestra ciudad ya habían empezado a realizar adquisiciones de material informático con esas subvenciones. Por tanto, se puede dar la problemática, y se dará la problemática de cuando salga la contratación mayor en la que no coincidan los proveedores y a ver cómo se responde, cómo estos centros educativos van a responder a esta problemática que ha generado la incompetencia y la dejación de funciones de la propia consejera que no se ha coordinado con la Dirección Provincial de Educación y finalmente ha ofrecido una respuesta insuficiente y una respuesta que, como hemos visto, no se ha podido llevar a efecto y ello habiendo tenido tiempo más que de sobra porque la alerta sobre la brecha digital ya surge en la primera ola en cuanto se cierran los centros educativos. Por tanto, se conocía, se sabían las necesidades y era cuestión de haber llevado a cabo una buena coordinación que hubiera evitado estos problemas, estos problemas que lamentablemente deben afrontar ahora los directores de los centros, los distintos centros educativos y, por supuesto y lamentablemente, el alumnado merillense, algo que es injusto y algo que es reprobable y de lo que es responsable la consejera de Educación y el propio Director Provincial de Educación. Por tanto, les digo y concluyo que el Partido Socialista está suspenso en materia educativa, está suspenso en su gestión en materia educativa. Gracias. 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 Gracias.